Los devotos salían de una mezquita en Keta, en el oeste de Pakistán, cuando un grupo de hombres armados disparó contra ellos. Al menos 10 personas han muerto y hay cerca de 30 heridos. Varios líderes políticos habían acudido al lugar para celebrar el Eit al-Fitr, la fiesta con la que concluye el mes sagrado del Ramadán. Se sospecha que ellos eran el principal objetivo. Cuando la gente empezó a bajar por las escaleras, los terroristas ya estaban allí esperando. Y empezaron a disparar. Entre las víctimas hay dos niños, comenta este testigo. También aquí, en Keta, a 40 kilómetros de la frontera con Afganistán, se produjo el jueves otro atentado suicida durante el funeral de un alto mando militar. 30 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. Esta es una zona fronteriza y extremadamente conflictiva, en la que actúan grupos secesionistas, se producen atentados sectarios contra la minoría chií y también operan yihadistas llegados del país vecino. Gracias.